Vamos a empezar la profesión. Vamos a empezar muchachos. También dice cuando. Listo. Nos sentimos felices. Acabamos de terminar nuestro programa Alvin Cino TV. Aquí estamos con estos artistas. Miren a Juan como está. Miren a mi como me va a ir. De sus grandes artistas Diana, Giraldo, Camilo. Ya saben, para que los sigan en sus redes sociales y aprovechen que estamos en el mes de octubre y los llamen y puedan hacerse todo el arte en sus caras. Todo tipo de personajes. Capitán América. Todo para los niños, para las niñas. Mujeres maravillas. Todo que es muy un acorde para la fecha. Disfraces. Talento diferente. Innovando. Siempre es físico. Disfrace. No, eso es muy diferente. Innovador. La Catrina. Entonces nos sentimos felices porque Alvin Cino TV apoya a todo este tipo de personas. Ya saben, llámenlos, localícenlos, escribanles y los queremos mucho. Camilo García, ¿en qué? En las redes sociales, ¿cómo aparece? Camilo García, decorador. Camilo García, decorador. Diana, Giraldo, en Facebook. Ya saben, todos los viernes a las 5 de la tarde por acá. Móvete, móvete. Y... 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 Y...